Música Vivía yo en una montaña, en un lugar precioso junto a un río y entonces pues ahí tenía yo mi parvada de gansos y perros y de todo es una afición de vida yo creo a final de cuentas Música Mi nombre es Alberto Charles, soy fundador y presidente de la asociación civil Fauna Digna La Fauna Digna es un proyecto que empezó en la casa y sigue en la casa 40 años después y ya nosotros nos dedicamos a rehabilitar y reintegrar, que ese es el fin último de nuestra organización rehabilitar y reintegrar a su hábitat natural Música Llega de todo, aves, mamíferos, reptiles, muestra de qué te puedo decir, prácticamente de todo ¿Cuáles son los más abundantes? Cuando empezó Cancún venían muchos mamíferos Conforme se ha ido eliminando la selva y sustituyendo por la mancha urbana las aves son las que han tomado el lugar y nos llegan de todo, aves marinas y aves terrestres Música Pues primero la evaluación, o sea, nos traen acá al bicho y pues ahí te pones a ver qué es lo que tiene Y una vez que se evaluó el bicho se supo qué es lo que tiene Si se puede reintegrar y rehabilitar, pues se rehabilita y se reintegra Y si no, pues el veterinario es el que toma la decisión si hay que sacrificarlo Y nos llegan cosas muy graves, a las rotas, etc. Y no tiene sentido mantenerlo sufriendo Afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados A lo largo de los años que llevamos 40 Podríamos decir que hay años que hemos tenido hasta el 70% de rehabilitación y reintegración Ese ha sido nuestro mejor año Pero nunca bajamos del 50% afortunadamente Entonces cada 100 animales, 50% se regresan Música Pues mira, lo más importante son donativos económicos Porque el denotivo económico nos da la facilidad de escoger para dónde se va el recurso Hemos tratado de hacerlo en especie y es muy complicado Porque la compra es muy, muy diversa Porque también es según los animales que llegan Si te llegan boas, pues tienes que andar consiguiendo ratones Si te llegan pelícanos, tienes que ir a conseguir pescado Música Nos interesa mucho que de alguna manera generemos conciencia ambiental Generemos conciencia de la protección a la fauna Que es vital para que podamos seguir viviendo en el planeta Tierra Música 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 Música